Bueno, volviendo al curso, los resultados de aprendizaje, que es lo que ustedes van a ser capaces de hacer, o lo que esperamos que ustedes sean capaces de hacer. Primero tiene que ver con interpretar la humedad de equilibrio. Creo que les explicaba un ejemplo del secado de pelo en el baño, el efecto de cambio de condiciones ambientales, no es lo mismo secar con aire seco que con aire de un 60% de humedad, eso es un poco. La humedad final del equipo, una vez que se alcance el equilibrio, depende de su humedad. Recuerden que en transparencia de materia tenemos la velocidad, que uno la controla con la ingenierización, velocidad, área de transferencia, mezclado, y lo otro es el equilibrio, que está donde llega. Después, ¿de qué forma está asociado al agua? Aquí no es lo mismo, por ejemplo, si ustedes hacerlo de una forma muy sencilla, sacan ropa recién de la lavadora húmeda, hay agua que queda sobre la superficie, hay agua que queda intersticialmente, y eso no afecta el secado. De cierto modo, la estructura física, los poros, o la asociación físico-química de las moléculas de agua, o forma cristalina, afectan el secado. No es lo mismo secar con soluciones de sulfato de cobre, que sulfato de cobre, porque ese sulfato de cobre ya está desfibrado. Después, el resultado de mensaje 3, reconocer y interpretar los elementos de la curva de secado. Ahí está la curva de secado, humedad versus tiempo, y velocidad de secado versus tiempo. Ya en humedad tenemos una pequeña sutileza, pues yo puedo expresar la humedad, cantidad de agua respecto de la masa total, agua más sólida o seco, o puedo expresarlo con humedad en función de la masa seca, y eso es lo que más me importa. Y solo va a hacerlo pensar, yo podría tener un 200% de humedad en masa seca. Paren un poco para que piensen qué quiere decir. Después aplicaré la analogía Shilton-Colburn, que es un poco más el fenómeno de transporte, que es como usted, la transferencia de calor, se conecta a través de los números dimensionales con la transferencia de maré. Y en particular, cuando tienen un proceso secado. Porque como el inquiliro, la temperatura de bulbo húmedo, hay una evaporación y hay transferencia de calor simultánea. Esa es la interesante. Después, dentro de lo que ya, una operación en equipo, en un equipo continuo, por ejemplo, entender cómo va, se forma un perfil de temperatura en un equipo. Entonces, cuando usted entra, no sé cómo colocar un cereal húmedo, sea continuo batch, este primero se tiene que calentar, sube la presión de vapor, empieza a evaporar, evapora el agua que tiene, digamos, pegada superficialmente, pegada superficialmente, y después empieza a extraer la humedad que está capilarmente. Entonces, hay una forma que tienen estos perfiles de temperaturas que nos permiten definir la zona de secado. Después, con esto mismo, uno ya aplica un balance de materia y energía en secadores, entendiendo que hay distintas etapas, calentamiento de la operación, la operación capilar, después calentamiento de sólido seco. ¿Me siguen? Hace un poco de idea. El objetivo 7, equipo. Y acá tenemos mucho tanto, batch, uno carga, seca, seca de ropa, seca de bandeja, o continuo, seca de ropatorio, seca de leche fluidizado, seca de spray. Después los parámetros de diseño, uno como escala, área de transferencia, las temperaturas, cómo operamos. ¿Qué pasa si tengo un secado y el gas que sale, el equilibrio, digamos, el aire que sale seco, pero que sale caliente y húmedo, a lo mejor me conviene sacarle el agua con otro medio, y después volver a incorporar aire seco? La respuesta es sí, si me conviene secar con aire seco. Es una buena idea. Después de algunos criterios de selección de secadores, esto básicamente tiene que ver con la capacidad, el parámetro, así como lo más sintético. Este equipo tiene una capacidad de secar, voy a impactar 500 kilos de agua hora por metro cuadrado, mucho que no importa. Ese parámetro, es como la potencia de secado, entendida como la capacidad de evaporar agua, kilohora, por unidad de equipo, unidad de rector. Ese es el parámetro que nos va a permitir comparar, por ejemplo, un secado en bandeja es muy, 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 muy bajo, comparado al secado spray que no tiene una gotita. La gotita se seca muy rápido, diferencia de tener un quique que se sega, y ese quique es distribuido en millones de gotas de mucha área superficial, y eso hace que sea mucho más. La potencia de secado, digamos así, en seis, en seis, en seis términos, la capacidad de secado es mucho más. Eso es lo que vamos a ver con estos Learning Outcome o lo que entendemos los resultados de aprendizaje.